¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en Sin Embargo al Aire. Ustedes saben que el pasado martes primero de febrero, las cámaras de diputados y senadores iniciaron un periodo ordinario de sesiones. Esas dos cámaras juntas integran el Congreso de la Unión, un Congreso de la Unión que desde hace muchísimos años tiene una deuda pendiente con la sociedad. Sobre ese tema hablaremos hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos. En un obligadísimo gesto de honradez, coherencia y austeridad republicana, el Congreso de la Unión, integrado por las cámaras de diputados y senadores, que inició sesiones el pasado martes primero de febrero, debería promover reformas constitucionales para poner límites al abusivo y tramposo financiamiento que año con año se destina a los partidos políticos. Una iniciativa de tal naturaleza que un amplio segmento de la sociedad exige, tendría que ser respaldada por los diputados de todos los partidos políticos, para poner freno al despilfarro, al abuso y a la frivolidad que han desvirtuado a esas organizaciones, convertidas en verdaderas cofradías privilegiadas que se nutren con el dinero que los contribuyentes aportan para su sostenimiento como presuntas entidades de interés público. Para que este propósito de sana austeridad pudiera concretarse, sería esencial cambiar la fórmula definida en el artículo 41 constitucional que establece que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Esta disposición constitucional fue aprobada por diputados y senadores el 14 de septiembre del 2007, según refiere un estudio denominado, la reducción del financiamiento público de los partidos políticos nacionales como resultado de la iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional. Análisis publicado en septiembre del 2007 por el Centro de Documentación y Análisis de la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La explicación, muy triunfalista, es la siguiente. La nueva fórmula de financiamiento público para los partidos políticos nacionales, aprobada por el Congreso de la Unión, es menos volátil y más simple de estimar que la que existe actualmente. Presenta las siguientes características. Para su cálculo, solamente contempla dos factores. El 65% del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, multiplicado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Agrega el documento, el resultado permitirá que el monto total de dinero público a distribuir entre los partidos políticos experimente una reducción de aproximadamente un 10% a partir de la entrada en vigor de esta reforma, respecto del monto actual. Pero lo más importante es que esa bolsa no crecerá, como ha ocurrido hasta ahora, por el aumento del número de partidos políticos. El documento justifica que esta nueva fórmula es menos volátil que la vigente en 2007, debido a que deja de depender del número de partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, del tiempo que duran las campañas y del número de diputados federales y senadores de la República que integran el Congreso de la Unión, entre otras variables. Sin embargo, de origen, la fórmula contemplada en la Reforma Constitucional de 2007 nace viciada, pues toma como referencia para establecer el financiamiento a los partidos políticos el padrón electoral, cuando lo más razonable hubiera sido referenciar ese financiamiento con respecto a los votos reales captados por todos los partidos políticos en los comicios anteriores más recientes. De esta forma, el financiamiento correspondería justamente a la verdadera fuerza electoral de los partidos políticos y al respaldo sincero de los ciudadanos en las urnas. La pretensión de reducir y ahorrar en el financiamiento a los partidos políticos no tenía un sustento real en la Reforma Constitucional del 2007, por dos razones elementales. El padrón electoral crece año con año y el salario mínimo de referencia, que después fue sustituido por la Unidad de Medida y Actualización, las llamadas UMA, se incrementa año con año, generando una espiral alcista sin freno. Los datos son muy ilustrativos luego de esta reforma. Tomemos como referencia el financiamiento a partidos políticos en los más recientes cinco años en los cuales hubo procesos electorales. En 2009, los partidos políticos recibieron 3.631 millones de pesos. En 2012 fueron 5.142 millones de pesos. En 2015, gastaron 5.199 millones de pesos. En 2018, el financiamiento a partidos políticos fue de 6.788 millones de pesos. Y en 2021, el financiamiento ascendió a 7.226 millones de pesos. Por supuesto, es obligadísimo cambiar esta fórmula que de origen es engañosa, es tramposa y es muy abusiva. El martes 9 de febrero del 2021, la senadora tabasqueña de Morena, Mónica Fernández Balboa, con el respaldo de toda la bancada de su partido en la Cámara Alta, presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, propuesta que hasta la fecha no ha prosperado. La iniciativa de los senadores de Morena propone que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Sin embargo, esa propuesta sigue teniendo una referencia abusiva. ¿Por qué razón tendría que seguirse calculando el financiamiento a los partidos políticos multiplicando el 32.5% de la unidad de medida de actualización por el total del padrón electoral del país? Lo más razonable, justo y honrado, sería que ese porcentaje de la UMA se multiplicara por el total de votos reales que los partidos políticos obtuvieron en la elección inmediata anterior de diputados federales. Según estadísticas del Instituto Nacional Electoral, en 2009 la participación de los ciudadanos en las elecciones fue del 44.76%. En 2012 fue del 63.08%. En 2015 acudieron a las urnas el 47.72% de los ciudadanos con credencial para votar. En 2018 la participación ciudadana ascendió al 63.4% y en el 2021 fue del 52.66%. El promedio de votación de participación ciudadana en esos cinco procesos electorales fue del 54.32%. Este año los partidos políticos recibirán 5.543 millones de pesos de subsidio. Con corte al 28 de enero del 2022 el padrón electoral tenía inscritos 93.129.048 ciudadanos. Este año la UMA tiene un valor de 96 pesos con 22 centavos. El 32% de esa unidad de medida de actualización equivale a 31 pesos con 27 centavos. Ese porcentaje de la UMA propuesto, el del 32.5% multiplicado por el padrón electoral habría arrojado un total de 2.912 millones 145 mil 330 pesos de financiamiento para los partidos políticos en 2022. Pero si ese mismo porcentaje de la UMA se hubiese multiplicado por los votos reales captados en las urnas en 2021 por todos los partidos políticos en la votación de diputados federales, lo que correspondería a un total de 49 millones 151 mil 320 sufragios, habría representado un financiamiento total para los partidos políticos de 1.536 millones de pesos en el 2022. La diferencia habría sido enorme, el ahorro muy grande y el financiamiento más razonable. Ya es tiempo de poner freno al despilfarro en el financiamiento de los partidos políticos, que deben asumir con racionalidad, pulcritud y honradez el gasto del dinero que el pueblo generosamente les confía. Además, los partidos políticos tendrían que hacer un esfuerzo serio y profesional para inspirar la confianza en la sociedad y para motivar a sus militantes a aportar trabajo y dinero para la realización de sus labores de proselitismo, adoctrinamiento y organización. Y por supuesto, deben presentar mejores candidatos, con mejores propuestas para motivar y emocionar a los ciudadanos en los comicios, pues solo de esa manera habría más participación, más votos y un financiamiento que tendría un sustento legítimo para quienes verdaderamente trabajaran y se esforzaran en servir al pueblo. Les agradezco mucho su atención. Por aquí nos encontraremos la próxima semana.